Antonio Salas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Este no es tu nombre en real, es un pseudónimo que utilizas porque eres periodista de investigación que ha estado más de un año infiltrado en grupos ultras, ¿es así? Sí, entre otras investigaciones. ¿Se lleva ya esa intención de hacer daño o incluso de matar? Yo no creo que se lleve directamente la intención de matar por lo que ello implica. Cuando un grupo de ocho camaradas comienza a balear a una víctima, claro, una patada con una bota Doc Martín de punta de acero en la cabeza puede resultar letal. ¿Has podido entrar en un campo de fútbol con un arma blanca o incluso con alcohol? Sí, claro, era lo habitual. ¿Habitual? Sobre todo, sí, porque en algunos estadios, como en el Bernabéu, era tal la relación de complicidad de la directiva del club con las hinchadas ultras que en la segunda parte del partido se levantaban los tornos, con lo cual miembros de la hinchada que habían entrado en la primera parte salían con las entradas o con los pases que regalaba el club. Cada camarada podía salir con 20 o 30 entradas, lo que hacía que en la segunda parte del partido se multiplicase el número de ultras en las gradas y que pudiesen entrar. Entonces me estás diciendo que los clubs permiten esto. Los equipos y las directivas tienen cierto interés en el mundo de los ultras. ¿Qué razones hay para que los clubs permitan que haya ultras en sus campos? Un factor muy importante es el político. Muchos de los miembros de un grupo ultra son al mismo tiempo socios del club. Por lo tanto, son votos a la hora de elegir a las directivas. Si tú tienes una grada con 2.000 cabezas rapadas, con estética neonazi, hombre, preferentemente vas a intentar tenerlos contentos. Conocerás muy bien la expresión salir de caza. ¿Qué significa? Sí, es una forma idólica de definir a esas parisas organizadas. Una de las cosas que me sorprendió fue ver cómo robaban una bufanda, una camiseta, una mochila, si estaba manchada de sangre mejor, de la víctima de esa hinchada del equipo rival que después se exhibía en el lugar donde nos reuníamos, en los aledaños del estadio, a los líderes de la peña ultra como si fuese un trofeo de esa cacería. ¿Se entrena a los chavales jóvenes para que sean en un futuro ultras? Absolutamente. Y hay un adoctrinamiento evidente desde los 12, 14 años, pues cuando comienzan a frecuentar los chavales más jóvenes estos grupos a los que ellos además denominan los cachorros. Pues Antonio Salas, muchísimas gracias por ese testimonio. Gracias a vosotros. Gracias.